Hola, soy Paul y vais a conocerme un poquito mejor hoy con mis gustos musicales, así que espero que compartamos un poquito. La última canción que he escuchado, rara vez, de Milo J, no puedo parar de escucharla desde que salió, me paso el día Ahora mismo en bucle, Count Me Out, de Kendrick Lamar. Motomami diría que es el álbum de mi vida, me ha hecho descubrir mucho de cómo funciona la música, lo que significa experimentar, de qué es lo que quiero hacer yo con la música, así que si diríamos, toma a mí. El último concierto al que fui fue hace poquito, el 2 de noviembre, Aldemora, en Granada. Me encantaría ver una colaboración, Rosalía Francocha, necesito ver eso. Minero, del Rubius, Minero, del Rubius. Me gustaría mucho hacer una colaboración con Doja Cat, creo que tenemos dos estilos que se asemejarían guay y, no sé, además, lo que está haciendo ahora Doja, que se está yendo a un urbano, para mí, creo que mucho más conceptual, mucho más performático. Me gustaría mucho hacer algo con Doja Cat. ¿Mi favorito? Buena pregunta, I like it. Pablo López, me parece un prodigio. Mira que ha pasado gente impresionante por OT. De estas últimas ediciones, hay gente que tengo en mi top de Spotify, vamos, el disco de Alfa, de Aitana, de hace nada, lo tengo en... ¡Eso lo tengo en bucle! Es verdad, ella bailaba, de Alfa, me acabo de acordar. Me gusta mucho, creo que Amaya es una de las personas más tantas del país, pero yo toda mi adolescencia la he vivido con la música de Pablo. Yo, aunque ahora me veáis más urbano y eso, yo siempre he sido muy de pop español, las baladitas y Camino, Fuego y Libertad es un álbum que es de los pocos álbumes que me he comprado yo con mi dinero, que tengo en mi habitación ahí, el de Camino, Fuego y Libertad, que es el del patio, el del gato, me encanta ese álbum. Como digo, creo que el mejor concursante de la historia de Pablo Centro. Jueves, de la oreja de Van Gogh, es muy triste. Es una canción con la que se me ponen los pelos de punta siempre, donde a mí me pongan el aprento de Pacquiao, que quiten todo lo demás. Me encantaría vivir un concierto de Harry Styles o de Taylor Swift, ver esa... Porque creo que el cariño que se lanza desde el público hacia el artista en esos conciertos, no lo he visto en ningún otro lado. Hace unos meses estuve en el concierto de Harry Styles y había un ambiente chulísimo y verlo desde arriba tenía que ser espectacular. Me gustaría mucho ser telonero de Taylor, fíjate. Hablando de, me gustaría mucho ser telonero de Taylor. Ahora que está con el Erastur, que va a venir a España solo una vez. Sí, estoy mirándote mal. Taylor, eres consciente, ¿no? Que me he quedado sin entradas. Por eso quiero ser telonero, para poder verlo, aunque sea, yo qué sé, ¿no? Bueno, en fin. Hay tres cosas que tiene que tener una canción para que yo la considere temazo. Y voy a seguir lo que decía Jorge Drexler. Una canción tiene que darte en el corazón, tiene que darte en las caderas y tiene que darte en el cerebro. Por eso mismo, yo te diría que una canción que es el ejemplo de cómo se puede hacer música, Cute, de Rosalía. Es una canción que es un collage de millones de cosas. No me refiero a que todas las categorías tengan que ser como esa, porque al final lo que le hace especial es eso. Pero juegan con tu cerebro, con la cadera y con el corazón. Para mí eso es lo más importante de una canción. Hasta aquí el vídeo de mis gustos musicales. Espero que os haya gustado, que compartáis mis gustos musicales, aunque sea un poquito. Y bueno, vamos a echaros un cantecito, ¿no? Y prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Te prometo que vamos a volvernos eternos.